Le decía, ¿está? ¿Está todo bien? Ahí estamos, le decía. En la pista, los amigos. Agrupación Gaucho, Los Garrones, agrupación en ustedes, en la localidad de Garres y en el escenario de nuestro amigo, simplemente, Axel Cantelos. Buenas tardes, buenas tardes, los amigos. Buenas tardes, buenas tardes, familias. Arriba, los saludos, pasión, arriba, las divinas. Comenzamos, comenzamos, comenzamos a bailar, salimos. Peñepático, peñepático, hay que olvidar. Peñepático, 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 peñepático. La gente de Gordian presente, arriba los chagueños La gente de Presidencia de la Maza, Chaco, pieza Momento, momento, está para ver Paso, 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 pila, pila, pila La gente de Gordian, que cambia la desatupación, en serio Se van a mirar a los chagueños La gente de Gordian presente, arriba los chagueños La gente de Gordian presenta en su vuelco Y se termina, se termina, se termina Ahí estamos, los aplausos, bien fuertes los aplausos Adrupación Ancha, los errores, adrupación Irundé Seguirá el próximo Temita y a ver cómo sale, maestro Parte, 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 romántica, mis amigos Lástima que lo que toca nunca baila, eh ¡A ver, nadie va a reír, 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 nadie va a Espectaculares, espectaculares agrupaciones, arriba Rosario, arriba Rosario. ¡Buenos días! Y se termina, se termina la parte romántica. ¡A ver esos aplausos! Última temita, uno más y nos dejamos despidiendo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos los amañadores, los amañadores! ¡A los niños, a los niños, a los pasiones! ¡Vamos los ¡Vamina! ¡Vamos los amigas! Espectacular, el sonido. Es espectacular, ya mis amigos son esos amigos ahí. ¿Cómo lo dice esa madre? Una fría madrugada, volviendo bien abogado, en cuenta de la hermosa cuadra, llegaba muy apurado, cariño de la madrugada sin conmigar a la cueva, el caso me quedó corto, cuando salte la cunera. ¡Samos, Caúl! Y se termina, se termina, muchísimas gracias. Ahí estamos, los aplausos. A ver cómo nos despedimos los amigos de los garrones, la educación Irupe, con un fuerte aplauso, que se escuchen, a ver. Ahora sí, maestro del escenario, todos son los contentos. A ver cómo sale. Buenas tardes, buenas tardes, que tenina, ¿cómo lo están pasando? Nuevamente es un gusto, un placer, están compartiendo este hermoso momento.